Muchas veces nosotros le pedimos al universo y esperamos nosotros que nos den las cosas que queremos, pero la mayoría de las veces nos dan las cosas que necesitamos. Y era necesario todo esto que está ocurriendo. Y aprovecho de decir que es el momento para conectar, para conectar con nuestra infancia, con todos nuestros dolores, los duelos que nos hemos hecho. Es el minuto, porque de verdad, mientras nosotros estemos mucho mejor internamente, todo lo que pase afuera nos va a afectar menos. Porque sí podrían seguir ocurriendo cosas. O sea, muchas veces, escuchando personas, ¿no es cierto?, como que creen que van a volver a lo que teníamos antes. Y numerológicamente no va a ser así. El mundo que nosotros conocimos antes ya no existe y no va a existir. Lo dicen los mayas, lo dice la numerología, lo dicen muchas distintas. Dime, que me quería preguntar. No, es que ya la mala está angustiada ya. Es que me quiere pa' mi casa. No, es que está bien hablarlo porque está pasando y tenemos que afrontarlo de la mejor manera como tú dices. No, te quería preguntar, ya, no va a ser lo mismo que hemos conocido, pero ¿qué va a pasar septiembre, octubre, noviembre? ¿Cómo se ve la evolución de la pandemia? ¿Cuándo nos trae calma un poquito esta cosa? Lo que pasa es que... Malas noticias. Bueno, me quedo que no. A ver, por eso les digo, la persona que está esperando que a partir de ahora, ¿no es cierto?, que supuestamente ya podemos salir de las casas en algunas comunidades y todo eso, que vamos a volver a lo que teníamos antes no va a ser así. Vamos a tener muchos cambios. De hecho, este 20-20, si ustedes lo suman igual, si sumas el 20 con el 20, da 40. Cuarentena, ¿ya? También... ¿40 años? También habla de un 4. Un 4 es un cuadrado, pitagóricamente, que es un encierro, ¿ya? Es una especie de cárcel, ¿ya? Por lo tanto, la invitación de cada uno es a revisar toda su estructura. ¿Cómo? Porque la Tierra ya está subiendo. Si ustedes se fijan, subiendo su vibración. Si ustedes se fijan, bueno, si nosotros nos vamos a muchos años antes, ¿no es cierto?, la vibración de la Tierra era 7,83 Hz. Y hoy estamos en 40. Estamos así. ¿Y les parece coincidencia lo del 2020 con el 40? Claro. Se habla del gran evento, que es a partir de, seguramente, como el 21 de diciembre, donde se va a elevar muchísimo la energía, donde se habla el despertar de los seres humanos, ¿ya? ¿Eso significa algún tipo de fenómeno natural? Mira, yo sé, yo, bueno, yo lo que creo... Porque si sube su vibración la Tierra, me más a dar. Esta es mi opinión. Así como han habido cada vez más avistamientos y todo eso, vamos a despertar. Y parte de ese despertar es darnos cuenta que nosotros no vivimos solos en este universo. El otro día...